muy buenas amigos esto es simón vapea y de la mano de 27 va per club del amigo vicent presentamos el 27 empezamos me la he puesto el amigo vicent de 27 papers club al cual le doy muchísimas gracias por haber tenido un detalle con este humilde y sencillo canal de poder probar su líquido es un líquido que está dando bastante que hablar vale hay gente que dice que es un tabaquil otras personas que dicen que es un taba postre y en esta revisión pues saldremos un poquito de dudas recordaros lo que digo siempre que la revisión mía es una opinión es una opinión personal lo que yo intento es encontrar los matices que nos da el fabricante vale y luego como siempre digo vosotros vais a ser los que decidís si queréis o no probarlo vale gracias por la gorra como ver me la estoy poniendo para revisar tu líquido muchísimas gracias vicent vamos a leer la descripción perdón primero envase chuve gorila 60 mililitros con 50 mililitros de líquido 70 30 vale 70 por ciento glicerina vegetal 30 por ciento propil en glicol la descripción del fabricante dice 27 papers club es un delicioso tabaco con galletas caramelo tostado y nueces estupendo líquido taba postre para amantes de los postres y el tabaco como he dicho antes hay gente que dice que es un tabaquil y hay gente que dice que es un taba postre ahora lo veremos a mí lo primero que me viene vale a primer golpe vamos pero del tirón es un caramelo pero un caramelo que está bastante rico un caramelo tostado vale un caramelo tipo casero tipo como como un tofu vale así bastante tostado y es el regustito que me estaba viniendo en la cata olfativa el olorcito que me está dando de fondo noto muy suave lo que son una masa una especie de masa que quizás sea la galleta y lo que no le noto prácticamente son las nueces ni el tabaco vale es decir que ahora mismo por la sensación olfativa lo que me daría es un postre de caramelo tostado y galleta y la galleta muy suave además en esta ocasión vale vamos a vapearlo en el v5 k3 que es un aparato que aunque es más prehistórico digámoslo así a mí me está dando muy buen resultado vale es un es un mod que me está gustando mucho y el atomizador es un de at rapid versión 1 vale así que chicos lo tengo puesto a una potencia de 70 vatios con 0,14 ohms de resistencia que el conjunto de a 3,34 volts vale así que chicos a disfrutarlo lo primero que me viene es el caramelo tostado vale el caramelo tostado de a 70 vatios como lo tengo puesto así que se notan unas tonalidades muy suaves de lo que es la hoja del tabaco del tabaco lo que tiene este líquido vale además es un caramelo que la verdad está bastante rico y lo que le noto muy de fondo muy pero muy de fondo son un toque de las nueces digamos de hecho que las nueces es un es uno de los ingredientes a los frutos que se suelen utilizar perdón para cortar un poquito lo que es el dulzor a algún líquido y en este caso es un caramelo tostado como hemos dicho pero no es nada empalagoso ni excesivamente dulce ni mucho menos y se le nota a estos 70 vatios de potencia que lo tengo puesto se le nota pero muy suave lo que son las hojas del tabaco de hecho esta acción para mí no es un tabaquil para mí podría definirlo como un taba postre en toda regla vale y además un taba postre que se puede vapear a todas horas perfectamente de hecho está bastante rico a mí personalmente puedo decir que me está gustando su líquido que está bastante bueno la verdad lo que se le nota muy 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 de fondo y me he dado cuenta porque lo dice el fabricante vale y se le nota al decirlo fabricante por quieras que no te centras un poquito más en encontrar esos matices como he dicho antes lo que le noto un poquito pero muy suave es la nuez a primer plano lo que he dicho antes caramelo un caramelo tostado que está muy rico en segundo término estaría encontraríamos lo que son las hojas de tabaco y a posteriori lo que es la masa de la galleta junto con con la nuez pero la galleta está más acentuada que la nuez en este caso vale yo imagino que es lo que he dicho antes lo utilizará la habrán utilizado para darle un pequeño corte a lo que es el dulzor de este líquido personalmente además os lo puedo recomendar perfectamente voy a ser sincero no es el mejor taba postre que he probado vale porque os mentiría pero sí que puedo decir que es un taba postre que está muy rico vale y que como he dicho antes se puede vapear perfectamente así que chicos por mi parte todo dicho gracias visión vale y enhorabuena por este 27 y ojalá que pueda sacar muchas cosas más adelante y que podamos seguir tratando las y revisando las en estos canales vale chicos como siempre digo suscribiros vienen más novedades bastante más novedades de hecho nos están poniendo en contacto varios fabricantes conmigo vale al cual agradezco a los cuales estoy agradeciendo mucho la oportunidad que me están empezando a brindar vale y como siempre digo campanita activa suscribiros y hasta la próxima muchísimas gracias por ver el vídeo